Sotaneros, para saber esa sorpresa que tiene Pilsener entre manos y por qué estamos acá en Morris Rooftop, me encuentro con Rafa Villacorta, gerente de marca de Pilsener. ¿Qué onda Rafa? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá en la conferencia de prensa, súper emocionados, que después de 112 años de estar trascendiendo generaciones, Pilsener durante el mes de septiembre, el mes de todos los salvadoreños, tiene a bien cambiar su nombre de Pilsener por el nombre de El Salvador y lo muestra en su etiqueta de la botella icónica de 330 ml y en la lata de 12 onzas. Esto lo hacemos para celebrar ese orgullo de ser salvadoreños durante este mes que es tan importante para nosotros y que es mejor que hacerlo brindando con una Pilsener, brindando con el sabor que nos une, ese sabor incomparable de Pilsener. Esta Pilsener que dice El Salvador solo va a estar durante el mes de septiembre y la podemos encontrar absolutamente en todos los lugares donde ya encontramos Pilsener. Sí, sí, ahorita va a estar disponible, como te decía, en la botella icónica, en la 330 ml, que es la que pueden ver acá. También ya tenemos la lata 12 onzas, la cual la lata ya está disponible en selectos. La botella la pueden encontrar en tiendas, en bares, restaurantes. Y esto va a estar disponible del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Así que aprovechen, disfruten de esta edición limitada, siempre con el mismo sabor, ese sabor incomparable de Pilsener para que todos los salvadoreños brindemos juntos con ese sabor que nos une, eso que siempre ha estado ahí con nosotros desde 1906. Rafa, tengo una pregunta. Y ahora, en este mes de septiembre, ¿cómo digo? Dame una Pilsener o dame una El Salvador. Dame una Pilsener edición El Salvador. Dame una Pilsener edición El Salvador, señores. La botella está increíble. De hecho, les aconsejaría que se queden con una para el recuerdo, porque está sumamente bonita. Y el hecho que tenga el nombre de nuestro país, que es ese sabor que tú decís, que nos une, que ha generado una cantidad ilimitada de historias, buenas anécdotas con amigos, pues ahora la van a poder disfrutar absolutamente en todos lados. Últimas palabras para los chicos del sótano. Sí, que disfruten de Pilsener este mes de septiembre con esta edición limitada de El Salvador. Nos pueden seguir en Instagram, Pilsener-osb, y en Facebook, en Cerveza Pilsener El Salvador. Perfecto, señores. Ya saben, me das una Pilsener edición El Salvador. ¡Pilsener edición El Salvador! ¡Suscríbete al canal!